Seguida damos paso a la entrevista con el Coronel Bolívar Tello, él es el Director General del EQ911 para hablar sobre los últimos reportes de emergencias relacionados al estado de excepción. Coronel Tello, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Javier, buenos días. Recibo un cordial saludo de todos los funcionarios que hacemos del EQ911. Muchas gracias, Coronel. Cuéntenos cuál es la situación actual de emergencias en el EQ911 en medio del estado de excepción que vive actualmente el Ecuador. Muchas gracias, Javier. Bueno, nosotros nos hemos mantenido atentos desde el día 8 hasta la presente fecha. En relación a los decretos ejecutivos 110 y 111, nos mantenemos 100% operativos, tanto en el tema de videovigilancia como en la atención de llamadas que se receptan hacia nuestro servicio por la línea única. Desde el día 9 de enero, 6 de la mañana, hasta las 23 horas 59 del día de ayer, nosotros hemos recibido 32.772 emergencias en la jurisdicción de San Borondón, Guayaquil y Galápagos. Entre las principales emergencias, Coronel, están las vinculadas principalmente con amenazas de bomba, también daños a la propiedad pública, privada, también incendios, personas armadas, ciudadanos heridos, incluso por armas, entre otros. Pero también, y una nota que hacíamos aquí en el noticiero hace pocos instantes sobre las llamadas falsas, que es más del 50%. Esto es preocupante. Pero por otro lado, también, Coronel, saber si las sanciones que se deben aplicar a estas personas realmente se están dando a día de hoy. Sí, bueno, nosotros en cuanto a las emergencias por servicio, antes de pasar a este dato de las llamadas falsas, nosotros en el consolidado que tenemos en la jurisdicción que le corresponde a San Borondón, Guayaquil y Galápagos, y Santa Elena también, incluido el 81% de las emergencias son de seguridad ciudadana, el 8% son de gestión sanitaria y el 6% son de tránsito y movilidad. Y esto principalmente, estas emergencias se concentran en las dos ciudades, ¿no? En Guayaquil con 21.996 de emergencias y en San Borondón con 10.776 de emergencias. En cuanto al reporte de llamadas falsas, nosotros mantenemos una cantidad en la cual es del 40 al 50% de llamadas falsas o de llamadas de mal uso. Y aquí hay que nosotros hay que distinguir dos temas. Unas llamadas que se refieren a llamadas sin interlocutor o llamadas en las cuales se hacen llamadas broma. Y las otras sin desplazamiento de recurso. Y las otras son las llamadas que exigen un desplazamiento de un recurso hacia el lugar de la emergencia. Cuando se trata de una llamada broma o de una llamada sin interlocutor cuando no contesta la persona, esto conlleva una sanción administrativa que puede ser leve, a mediano plazo y también definitiva, dependiendo de la cantidad de llamadas de este tipo que se realiza en el ECU 911 desde ese número. Es decir, que nosotros tendríamos una suspensión de 30 días, 180 días y una suspensión definitiva de esta línea, en el caso de ser estas llamadas, cuando no requieren un desplazamiento de recursos. Cuando existe un desplazamiento de recursos, cuando es un aviso falso de emergencia, cuando me refiero al desplazamiento de recursos es cuando se envía una ambulancia, cuando se envían helicópteros, cuando se envían unidades de Policía Nacional. Esto ya es tipificado como una contravención de cuarta clase. Y aquí el juez puede dictaminar una prisión de 15 a 30 días de privación de la libertad y la sanción pecunaria de acuerdo a la falta que haya cometido la persona que realizó esta llamada. Y aquí me refiero a un tema también específico de las amenazas de bomba. La semana anterior se identificó una persona que realizó una llamada falsa con desplazamiento de recursos en la provincia de Tunguragua. Fue inmediatamente, a través de nuestra plataforma tecnológica y con coordinación con Policía Nacional y Fuerzas Armadas, identificada a esta persona y fue puesto a órdenes de la autoridad competente. Es decir, que sí se está llevando a cabo todas estas sanciones a rajatabla, coronel Tello, en cuanto a las llamadas falsas. Usted ha mencionado y lo ha reiterado, ¿no? Está entre el 40 y 50 por ciento. Eso es gravísimo. La mitad de las llamadas son falsas y pues lo que ocasionan es pérdida de tiempo y recursos del ECO 9-1-1. Así es, Javier. Nosotros lo que estamos haciendo es suspender en el caso de que no sea se haya necesitado el desplazamiento de recursos, suspender de manera temporal o definitiva esas líneas y cuando se realiza un desplazamiento de recursos, tratar de identificar a esta persona para llevarlo ante las autoridades competentes. También es el cantón, entiendo, coronel, que más llamadas registra en medio del estado de excepción con un 25 por ciento aproximadamente de llamadas y luego le sigue Guayaquil con el 18 por ciento. Luego de esto, pues también, ¿qué provincias y qué ciudades son las que registran mayores reportes de emergencia en medio de este estado de excepción? Que dicho sea de paso, coronel, ya lo ha dicho el presidente Daniel Novoa, que así como van las cosas, esto se va a prolongar durante un mes más. Sí, nosotros lo que estamos haciendo es monitoreando día a día cada una de las emergencias que se reportan al Servicio Integrado de Seguridad de 911. En cuanto a las emergencias a nivel nacional, nosotros tenemos también ya analizado este tema y tenemos cinco ciudades en las cuales se concentran la mayor cantidad de emergencias, cinco cantonas. Quito, Guayaquil, San Borondón, Ambato y Cuenca. En estas ciudades tenemos el 65 por ciento de las emergencias que se concentran en estas cinco ciudades y el 52 por ciento en Quito, Guayaquil y San Borondón. Y usted ya lo ha mencionado, coronel, una de las preocupaciones máximas durante este estado de excepción han sido las alertas por posibles artefactos explosivos. El ECU 911 en este sentido, pues, ha recibido llamadas sobre este tema. Las cifras varían de acuerdo a la ciudad, de acuerdo a la provincia, pero estos hechos violentos se atribuyen directamente, sobre todo, a bandas criminales bajo la categoría del conflicto armado interno que vive el país, coronel Tello. Sí, por eso es importante en cuanto a este tipo de llamadas. Nosotros también tenemos monitoreado este tipo de incidentes del estado de excepción. Y nosotros, hasta la presente fecha, hemos tenido a nivel nacional 61 llamadas por amenaza de bomba. Recordemos que en el primer día hemos tenido 14, hasta las 23 horas 59 del día de ayer hemos tenido 4. Es decir, ya aquí ya existe una reducción del 71 por ciento. Y es importante que nosotros solicitemos también a las autoridades competentes el apoyo al proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno. Necesitamos recursos para que nuestros cuerpos de seguridad continúen con los operativos que están realizando contra los grupos terroristas. Tomemos en cuenta que ya son más de 30 mil operativos que están realizando las Fuerzas Armadas y Policía Nacional contra el terrorismo. Coronel, ahora cambiando de tema un poco, usted también hace ya algunas semanas remitió pues una carta a la fiscal general del estado, Diana Salazar Méndez, una vez que se conociera que Leandro Honorero empleó este sistema precisamente para seguimientos al exasambleísta asesinado Fernando Villavicencio como parte de las revelaciones del llamado caso metástasis. ¿Cómo se encuentra a día de hoy esta situación? Bueno, lo que nosotros hacemos es utilizar esta plataforma tecnológica en el caso de emergencias, en el caso de personas desaparecidas, en el caso de personas secuestradas y también bajo otro perfil que es el perfil de situación judicial, es decir, con orden de una autoridad competente. Nosotros no rastreamos a personas, rastreamos números telefónicos y eso es lo que esta plataforma hace. Cada persona, cada institución que se encuentra dentro del Servicio Integrado de Seguridad de Q911 tiene un usuario y una contraseña para poder realizar este tipo de actividades y entonces cada persona y cada institución que lo hace es civil, administrativa y penalmente responsable de esta herramienta que le entrega el estado para poder salvar vidas. Ahora, entonces en este sentido, pues estos chats del teléfono que usaba Norero divulgados por la Fiscalía allá, Coronel, revelaron que ordenó seguir a Villavicencio y tuvo la colaboración, según se indicó, de un funcionario del EQ9-1 que le reportaba su ubicación. Todo esto está ya vigilado y controlado por parte del sistema EQ9-1-1. Siempre ha estado controlado este tema. Como le digo, siempre hay un usuario y una contraseña. La persona quiso esos seguimientos de la institución que sea y hay dos perfiles que yo he indicado, por eso es lo que he solicitado también y he indicado de que hay todo el apoyo por parte del Servicio Integrado de Seguridad EQ9-1-1 para esclarecer este tema y las personas responsables de la institución que elabora aquí, que no son solo funcionarios del EQ9-1-1-1. Tenemos Fuerzas Armadas, tenemos Policía Nacional, tenemos bomberos, tenemos otras instituciones y con dos perfiles que trabajan en este tema. Y esas personas son civil, penalmente y administrativamente responsables de su uso. Es como cuando una persona le entrega un arma de fuego, perdón, la institución le entrega un arma de fuego o un vehículo o una ambulancia a una institución. La persona que hace mal uso de esa arma de fuego o de ese vehículo o de esa herramienta es responsable del mal uso que le hace. Es igual acá. El gobierno le está entregando, el Estado le está entregando una herramienta para salvar vidas y si hace mal uso de esa herramienta, pues será responsable de ese mal uso. Bien, Coronel. Esperando pues que el EQ9-1-1 siga aportando y ayudando sobre todo a la ciudadanía en medio de este estado de excepción que, como insistimos, pues, Daniel Novoa ya ha mencionado que posiblemente se pueda extender durante un mes más. Gracias por la entrevista, Coronel. Dada la invitación, una próxima ocasión. Gracias, Javier. Muchas gracias. Muy amable. Gracias al Coronel Bolívar Tello, director general del EQ9-1-1, hablando sobre el reporte de emergencias en medio del estado de excepción que vive el país.